Para que nuestro solo pueda ver cualquiera Cualquiera Cumplir nuestros sueños vamos a llegar ¿Vamos a cumplir todos nuestros sueños? ¡Claro que sí! ¡Todos dos! ¡Ay, qué bueno! Es que en nuestro mundo todo es posible ¿Quieren entrar a nuestro mundo cosmorrogante? ¿Están seguros? ¡Es muy fácil! ¡Y se lo vamos a mostrar en forma de rap! Cosmorrogante es mi mundo Y te lo muestro en un segundo Tres roscas en las orejas Así es, acrobacia Un show de luminotecnia hermoso Que me encanta, eso es el final Y vamos a estar en donde Aquí, mirá, acá no podés contactar Por acá Si nos querés conocer podés seguir nuestra página Y ver todo lo que hace mi explica Así es, bueno, nos vemos prontito Besos voladores para todos ¡Chau! Los sueños son profundos Salto el juego sin parar Y te invito a...